Bueno, muy bien, estamos por hablar ahora un rato largo con Marcelo Monsensohn, que es un realizador de films documentales y narrativos, es un novelista también, estudió cine en París, estudió comunicación y medios en Nueva York, tiene una larga carrera y tiene un caso que cambió su vida, que fue fuertísimo, y que es el motivo justamente de un documental que está intentando hacer y que habla de un fenómeno cada vez más creciente, por lo menos ahora más visible, de casos de padres absolutamente separados de sus hijos a causa de falsas denuncias de sus parejas. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por invitarme. ¿Cómo fue brevemente el caso que sacudió tu vida? Mi caso comenzó prácticamente al nacer mi hijo. Se dan primeros distanciamientos en cuotas, en los cuales se hace un poco complicado, estando separado, verte con tu hijo. Va pasando el tiempo y después te encontrarás que cada vez es más arbitrario y cada vez tenés menos elementos para, básicamente, ejercer de padre de tu propio hijo. Y de repente te encontrarás judicializando una situación porque ya no hay forma de verlo. Como dice un amigo mío, en algunos casos, con ciertas personas, en este caso con la madre de mi hijo, te das cuenta que no es dialectizable, que ya hay un punto que no hay diálogo posible. Y ahí se empieza a judicializar y al judicializarse se complica cada vez más. O sea, no solo por la persona con la cual tenés el problema, sino que también empezás a tener un problema con la justicia, que supuestamente es la institución que tiene que defenderte, o en este caso defender a mi hijo. Y a partir de esta idea de defensa es inevitable sentirte atacado, porque el sistema funciona de tal manera que... Porque el sistema judicial le cree siempre a las madres, tiene prioridad a las madres o a los padres, ¿por qué? Bueno... ¿Por qué se da la padrectomía? ¿Por qué lo permite la justicia? El tema es larguísimo, pero yo voy a intentar responderte lo que yo pude investigar y quizás entender de alguna manera y quizás en otras me hago preguntas. A priori la justicia no es una institución que esté separada de la sociedad. En última instancia la justicia representa, para mal o para bien, nuestros valores, nuestras creencias y demás. Y se parte que en un principio la mujer, la madre, es casi sinónimo de amor y el padre esta idea quizás de ley o de la persona que provee. Y que en algún punto también no es imprescindible. En principio es eso. Entonces, ese es un gran a priori de la justicia. Y sobre todo después se basa con esta idea biológica de los primeros años donde la madre... Bueno, no solo primero fue la madre quien llevó en el vientre y gestó al hijo, sino también la supuesta dependencia física en los años de lactancia y demás. Y que se supone que una mujer estaría más preparada para tener un nene chiquito, ¿no? Para atenderlo. Está esa primera creencia. También está la creencia cuestionada hace tiempo y por mucha gente que habría de existir un instinto maternal que es absolutamente, digamos, cultural. Y basta ver también con los felicidios. Entonces me parece que el tema de la justicia refleja también fuertes creencias culturales. Hasta tal punto, cuando yo empecé a investigar el documental, me corrí un poco de la justicia. Porque, bueno, no soy abogado, aunque me fui convirtiendo un poco abogado de... No sé si de Derecho de Familia, pero de estos temas. Y empiezas a preguntar, en mi caso, a un rabino reformista, al traductor del Dalai Lama en ciertos lugares que se llama Gerardo Abud, a terapeutas. Entonces, esta idea, ¿no? De jugar como si las palabras fueran un universal, ¿no? Padre y madre. Y ya las preguntas de ustedes empiezan por ese lado, ¿no? Un padre, una madre, una mujer. Y vos empiezas a preguntar, bueno, ¿pero qué es un padre? Digamos, ¿hay un consenso? ¿O qué es una madre? Y cuando empezás a preguntar cada vez más, te das cuenta que finalmente no sabemos qué es un padre, no sabemos qué es una madre. Y que en última instancia, como decía Rubén Nisemom, que es este rabino, me dice, bueno, en última instancia uno ocupa esa palabra como puede. Pero que a priori... Porque lo definís por el rol, ¿no? Claro, pero incluso los roles. Cuando vos te metés, por ejemplo, con los psicoanalistas o terapeutas, te van a hablar de función paternal, maternal. Pero cuando empezás, digamos, cuando intentás sacar el cassette, bueno, en última instancia, el padre es el hombre y la madre es la mujer. Y no queda tan claro, desde lo que yo vengo investigando, si necesariamente, ¿cuál es la relación entre género o...? A ver, Marcelo, un segundito, te interrumpo. Tu caso fue un caso judicializado. Vos estás en contacto con otros padres que son separados con falsas denuncias. Es decir, hay mujeres que ponen falsas denuncias contra los hombres para mantenerlos alejados de sus hijos. ¿Cuál es la razón? ¿Es odio? ¿Es cobrarle el desamor? ¿Cuál es la razón de la mujer en hacer semejante cosa? Porque cualquier mujer querría que el padre se hiciera cargo, no sé, o tenerlo. Pero no, hay ciertas mujeres, y cada vez más, que hacen esto, que utilizan falsas denuncias contra padres para mantenerlos alejados. Mirá, si bien hablo con muchos padres, yo soy de esta sociedad igual que todos. Por lo tanto, yo también tengo desconfianza de otros padres como otros también pueden desconfiar de mí. Digamos, yo no... Es muy difícil saber... La razón de la mujer, claro. ¿Quién es un buen padre y quién fue un marido? Es innegable que existen padres violentos, es innegable que existen padres abusadores. Claro, porque hay denuncias falsas y denuncias verdaderas, ¿no? Con respecto a papás que realmente abusan de sus hijos o son violentos con sus mujeres. Entonces es difícil... Es muy difícil cuando entrevistás o cuando estás con ciertos padres intentar desde tu sensibilidad, tus prejuicios, además saber, digamos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Ahora, contestando a la pregunta de Jorge, ¿por qué ocurre? Es decir, salvemos esto. No estamos hablando ni de golpeadores ni de abusadores. Estamos hablando de simplemente una pareja se rompe y la mujer le empieza a hacer falsas denuncias que no sé de qué serán. ¿Qué serán? ¿De golpeador, de abusador, de acosador? No sé de qué. Violencia. Sí. Y en mi caso, en todo caso... A vos te denunciaron por violencia. Primero por violencia, no pasó nada, digamos, rápidamente sobreseído, y después ya por abuso sexual. Y ahí ya el sistema, toda la maquinaria judicial empieza a funcionar muy mal, pero es tiempo y pericia, de lo cual yo ya fui sobreseído. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Siete. ¿Y cuánto hace que no lo ves? Más de tres años. Más de tres años. Sí. ¿Y dónde está? Asumo que está en Capital, por lo que pude ver en Facebook, o por lo denunciado en los expedientes. Ajá. Pero no tengo otra información que esa. Sin meterme demasiado en tu historia, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la cual te separaste de la madre de tu hijo? ¿Hubo una razón así muy particular? Bueno, digamos, sin saber que iba a caer en esta escalada, yo ya venía sintiendo... ¿Antes de separarte? Claro. Digamos, vos te separás porque sentís que hay cuestiones que particularmente no están bien. Y la verdad que yo lo pongo del lado de la locura. Una de las preguntas que hacía a mucha gente es, ¿loca o mala? En cualquier caso. Es muy difícil de responder, en todo caso, si no, también la maldad es una forma de locura. Pero el gran problema con la pregunta que ustedes me hacen, y que yo haría la misma, es decir, bueno, ¿pero qué pasó en la pareja? ¿Qué es lógico? Si ustedes se pelean con alguien... Sí, muchas veces hay despecho, simplemente hay un despecho terrible de una mujer o de un hombre hacia el otro. No se tolera el desamor o la infidelidad o el rompimiento, no sé qué, y hay como una especie de revancha y de venganza. Eso lo puedo entender, digamos. Igual me parece terrible que una mujer aparte a su... Claro, alejara a un hijo de su papá. Con falsas denuncias. No estamos hablando de cuando tienen razón. No, no, claro. Sino cuando no tienen razón. Porque los finales también, la manera en que uno termina una relación, y los finales hablan mucho también de lo que fue la relación, por eso lo conté. Bastante tortuosa, pero el problema de esa pregunta, que yo también haría, es, y que hace lo mismo la justicia, es anclar el problema en la pareja. Y yo creo que, esto no invalida que uno no tenga una responsabilidad, mi responsabilidad para mí pasa por una muy mala elección, pero no por lo que sucedió. Las cosas que suceden a veces tienen que ver con la historia personal de las personas, que puede haber una depresión postparto, de repente si alguien tiene un brote psicótico, uno no nace ya con un brote psicótico. Son cosas que de repente aparecen por diversos motivos y que no necesariamente, uno puede ser eventualmente el vehículo, pero no necesariamente la causa. No quiero ser agresivo con ustedes, porque puede sonar agresivo lo que voy a decir. Yo no sé si vos le preguntarías a una mujer violada porque fue violada, o a una mujer golpeada porque fue golpeada. y yo me siento exactamente igual, igual que mi hijo. ¿Se entiende? Pero al mismo tiempo, yo haría la misma pregunta que ustedes. Lo que estás diciendo vos es, los padres son sospechosos hasta que demuestren lo contrario. Las mujeres no, las madres nunca, pero los padres son sospechosos hasta que se demuestren lo contrario. Eso es lo que querés decir. Y es paradójico también, porque las mujeres nunca, cuando vos tenés felicidios todos los días, ¿no? De mujeres que matan a sus propios hijos o que golpean fuertemente a sus propios hijos con mucha violencia. Bueno, yo creo que esto es una suerte también de felicidio. Una palabra que no existe, que yo invento, pero el orfanizar a un hijo, de algo habla. Pero creo que se mezclan, digamos, una justicia absolutamente torpe y después una cultura que en algún punto, en la cual yo mismo también haría, antes de haber vivido esto, haría las mismas preguntas que ustedes, decir, bueno, ¿pero qué pasó? Y de repente, una cosa es cuando discutimos entre neuróticos, y decís, bueno, esta mujer estuvo despechada, o este tipo se le fue la mano, y demás. Pero después hay cuestiones que son de otro orden. Cuando vos entrevistás a los padres, por lo menos a los que les creés, digamos, ¿no? Contanos algún caso que te parezca... A veces con el tiempo las creencias también me van variando. Pero padres que de repente hace más de cuatro años que lo ven a sus hijos, a varios, incluso habiendo estado en pareja mucho tiempo, a mí eso me sorprende. Bueno, pero no había indicios. ¿Qué sucedió? Claro, porque tu pareja fue corta. Mi pareja fue corta. Claro. Otros que de repente decididamente dejaron de luchar. Pasó más de una década y donde ya se torna imposible, según ellos en todo caso, seguir luchando. Bajan los brazos. Sí. La justicia no le da bola, no es forma de encontrarlo. A ver, emocionalmente es complicadísimo y económicamente es complicadísimo. Digamos, yo preguntaba un poco ingenuamente a los abogados, peritos, además, ¿cuánta guita cuesta recuperar a un hijo? No hay una tarifa. Ahora, lo que te aseguro es que si vos tenés que laburar, no sé, de nueve a seis y no querés perder tu empleo, yo te aseguro que tenés que decir o trabajás o trabajás de conseguir a tu hijo. No hay forma de sostener un empleo de esa manera. Además debe ser algo que te come la cabeza, ¿no? La búsqueda. Sí, en varios aspectos. No es solo la cabeza, te cambian las relaciones, perdés amigos, perdés trabajos, también ganás gente, pero sí, son situaciones límites, o sea, te replanteás un montón de cosas que incluso, al menos desde lo que era mi vida, que no sabía ni lo que era una carta de documento, digamos, son historias muy sórdidas, muy sórdidas y muy difíciles de digerir. ¿Y desde el principio tuviste este equilibrio o este control o esta racionalidad con el tema? No, yo me muestro equilibrado con ustedes. Digamos, cuando yo me voy a dormir o me despierto o hago ciertas cosas, no sé. Ahora, también sí creo y esto, digamos, primero siempre he buscado ayuda en gente que me contenga, en mi teatro, en mi abogado que es amigo en este momento, pero creo que esto no lo digo respecto de lo que yo vivo, digo, hay gente que vivió otras cosas, creo que hay un arte también de la resiliencia, digamos, ¿qué haces con lo que te pasa? Entonces yo vi me preguntaban otros padres, hay padres que están absolutamente empastillados, deprimidos, perdidos, también hay que ver que otras cosas se juntan, uno no sabe cómo se reaccionan a ciertas tragedias, por decirlo de cierta manera. ¿Y en algún momento no hiciste una propia investigación fuera de la justicia? Digo, tu propio instinto. Claro, eso que pregunta ella va al fondo de una cuestión, ¿es posible desaparecer hoy? Claro. ¿Con las redes sociales? ¿Es posible? No, no es que yo no sepa absolutamente nada, digamos, he hecho búsquedas en jardines de infantes en su momento, incluso debo confesar que lo he visto un par de veces pero que no me acerqué, me sentí con enormes contradicciones. Claro, la justicia no te lo hubiera permitido, te hubieras caído en una trampa judicial, seguramente. Es aún más complejo, yo no tengo ningún tipo de impedimento legal, ningún impedimento, yo estoy absolutamente sobreseguido, pero es tan frágil el sistema que vos estás pensando entre es muy humillante la situación, bueno, me acerco, si me acerco es para qué, en principio no necesariamente tu hijo viene a tus brazos, porque también hay que hablar después de qué estará absorbiendo, qué se le estará diciendo y demás. Porque además el discurso de la mamá sobre un hijo es muy fuerte. sí, todos lo sabemos eso, ¿no? De madres como de padres. No, pero el de la madre sobre todo, el discurso de la madre frente a un niño chiquito es determinante. una parte de la historia tiene. Bueno, sobre todo si una madre dice que su padre abusó sexualmente de su hijo, supongo que no creo que deba decir cosas lindas acerca de mí. Pero estás en una situación donde vos no sabés si acercarte o no, porque decís, bueno, ahí sí, me torno racional y decís, bueno, si me acerco es para abrazarlo. Necesivamente no tenés el abrazo. Si la madre reacciona de cualquier manera, aún siendo sobreseguido puede haber cualquier denuncia. Es decir, hay todo un juego de ajedrez, ahí porque vengo sobre adaptado a la situación y sobre educado quizás por mi abogado, donde cómo jugar ciertos juegos. Yo lo que puedo decir a todas las mujeres que quieran separar a los padres de sus hijos que es lo más efectivo del mundo hacer una falsa denuncia. Yo digo un poco en joda, pero es tremendamente efectivo y por eso hay tantas. Pero Marcelo, vos lo que estás contando es una justicia que no está protegiendo al nene. Claro. Porque, digo, si vos estás sobreseguido y esa justicia no logra que ese nene tenga papá y mamá, no lo está protegiendo. Porque hace cuatro años. Primero, no hace cuatro años que estoy sobreseguido. Cuando vos entendés un poco lo que hace la justicia en principio, así en términos, te diría, un poco teóricos, está bien. A ver, dictar una cautelar, no estoy hablando de lo que pasa con las cautelares en la Argentina en general, estoy hablando de esto precisamente. Creo que es un precio a pagar como sociedad. ¿Qué quiere decir? Ante la duda, aún siendo inocente, qué sé yo, poner una cautelar... En la época en la época ni una menos, ¿no? También. En cualquiera, digamos, esto no es una discusión de género para mí. Ahora, esa cautelar tiene que existir a condición de dos cosas. Siempre digo lo mismo. Una, que no pueden tardar años en resolver lo que ellos dicen que van a investigar y para eso existe la cautelar. Y lo otro, que no existe, es una condena para la falsa denuncia. Es decir, si vas a animarte a hacer algo así, que las consecuencias sean graves si es una mentira. Eso no existe. No hay reparación por una falsa denuncia. Claro, la justicia no acciona. Quizás en términos teóricos y en términos prácticos, no. Si vos leías, había una introducción que yo leía de Zaffaroni en un libro, un libro penal sobre derechos de familia y después me la han repetido, es como que te digan, bueno, pero imagínate que el padre no pasa alimento si la mujer hace una falsa denuncia. Entonces el chico se queda huérfano. Es decir, es muy, digamos, existe una ley penal que no me acuerdo el número en la cual podría ir una madre, un padre unos meses de cárcel por impedimento de contacto. No ocurre eso. Estás haciendo, Marcelo, más allá de tu causa personal, un documental hablando con especialistas y hablando con padres. ¿Cómo se llama ese documental? ¿Padrectomía? Es ver a papá diario de una padrectomía. ¿Y te están ayudando? ¿Hay financiistas para este proyecto o no? Estamos buscando fondos, vamos a hacer una campaña de fundraising, vamos a intentar con distintas instituciones, pero queremos que la gente nos apoye, por eso tenemos una página en Facebook en la cual cualquiera se puede comunicar a través de padrectomía y el que esté pasando por esto sencillamente el que le interesa ayudar se contacta con nosotros y creo que vale la pena apoyar esto. ¿Cómo es tu laburo hoy? ¿De qué estás laburando? ¿Sos productor de cine? ¿Estás trabajando para la televisión? No estamos trabajando para la televisión en este momento, siempre he hecho distintas cuestiones en producción desde teatro, cine, también televisión en su momento y a su vez tengo una empresa que vende libros a todas partes del mundo. Así que son dos actividades. Dos actividades y además escribiste una novela. Sí, más allá de un café. Más allá de un café. Y estoy escribiendo otra acerca también del tema del documental donde se pueden desarrollar estos temas de otra manera que se llama paderectomía. ¿El arte te salva de esta situación un poco? Yo siempre digo que esta idea viste que se sublima con el arte no estoy muy seguro si vos podés sublimar ciertas cosas pero lo que sí está claro que si no tuviese quizás la posibilidad de palabras creo que es mucho más difícil. Yo digamos yo me acuerdo antes que me sucediera esto yo ya miraba a Víctor Frank el creador de la logoterapia el autor del hombre en busca de sentido exactamente y él decía que en los campos de concentración no necesariamente sobrevivían los más fuertes más allá del azar que podían matar a cualquiera sino el que de alguna manera espiritualmente estaba un poco más formado yo creo que desde ese lugar quizás el arte sirve por lo menos te ayuda a tomar un poco de distancia intentar poner palabras incluso eventualmente no sé si lo haré o no muchos padres mucha gente se contacta conmigo yo intento de alguna manera ayudar cada vez más se ven estos casos cada vez más antes no se veían claro porque la novedad social son padres que buscan a sus hijos algo que no vimos hasta ahora yo no sé si hay más a ver quizás haya más porque también cayó cierta idea de familia hoy está mucho más aceptada una familia monoparental creo que en occidente este es un tema no solo de argentina es decir si bien la justicia en argentina es particularmente un desastre aún en sociedades donde la justicia por ejemplo en francia o en españa a priori la tenencia pueda ser compartida y nuestro país no el quilombo lo tienen igual es decir los padres cuando sucede esta situación igual están en desventaja yo creo que es un fuerte problema de occidente en este momento bueno muy bien te agradecemos mucho que vinieras y nos esclarecieras de este fenómeno había una nota de la nación en el 2012 que fue impresionante que tuvo una aceptación tremenda porque evidentemente es un fenómeno creciente o por lo menos de visibilidad creciente ojalá que consiga financiamiento para ese documental que pueda retratar un poco un fenómeno que le pasa a mucha mucha gente te agradezco Jorge una vez más los que quieren pueden visitar la página de Padrectomía en Facebook déjame hacer una última aclaración que me parece siempre importante si esto fuera al revés y de hecho en algunos casos sucede si los hombres tuvieran la posibilidad también de joder a las mujeres a través de un hijo también lo harían esto no es un tema de género lo único que digo es cómo están planteadas las cosas en términos culturales y judiciales es cierto que hoy los padres tenemos la ley que perder pero bueno pero si es un tema de género y en este caso vos sos la víctima porque la justicia cree que la más la más adecuada es la mamá no absolutamente en cuanto a las consecuencias sí pero no estoy diciendo con esto que que el problema son las mujeres no no el problema es la inequidad en todo caso te agradezco muchísimo gracias Jorge